muy buenos días para todos y bienvenidos a mi canal hoy vamos a preparar unos riquísimos alfajorcitos oreo los ingredientes que vamos a utilizar son galletitas oreo dulce de leche merenguitos y cobertura de chocolate o chocolate en barra para cubrirlos los alfajorcitos que vamos a hacer son muy fáciles y los pueden hacer los niños vamos a comenzar poniendo agua en una cacerolita yo puse un poco de agua a hervir y una vez que ya está hervida coloco un jarrito y el chocolate para que se vaya derritiendo mientras se va derritiendo el chocolate baño de maría vamos a ir abriendo las galletitas vamos a quitar la crema y le ponemos en el dulce de leche yo ahí puse dos cucharadas de dulce de leche y hacemos lo mismo con todas las galletitas ahora con las manos trituramos los merenguitos y los agregamos y una vez que ya tenemos todo listo comenzamos a integrar los ingredientes una vez que ya tenemos listo entonces comenzamos a armar los alfajorcitos ponemos el relleno colocamos la tapita y apretamos un poco y con el cuchillo emparejamos una vez que ya se derritió el chocolate lo vamos a pasar a una fuentecita o si quieren hacerlo en el mismo jarro no hay ningún problema y ahora vamos a sumergir los alfajorcitos los sacamos hacemos que caiga todo el chocolate restante y los ponemos sobre un papel manteca y así quedaron terminados estos deliciosos alfajorcitos oreo espero que les haya gustado la receta que lo hagan y me lo comenten nos vemos en el próximo video chau 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 ch